hola que tal aquí esthera comentando un nuevo gameplay de fogoys en esta ocasión estaremos probando la mid season update la cual consiste en modificaciones de los mapas ya existentes y también me gustaría agradecer a todas las personas que están apoyando el contenido del canal ya sea viéndolo dando like comentando suscribiéndose al canal y un agradecimiento especial a todas aquellas personas que me están haciendo llegar feedback sobre cómo puedo mejorar el contenido del mismo y también sugerencias sobre qué les gustaría ver en un futuro en el canal sin más que decir pues vamos allá y lo conveniente es que si vas a rebotar rebota cuando vengan o dios mío es que son tontos los que se ponen ahí en medio entiendo por qué lo hacen de los chefease Verkehr Walking View con laожет las 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 idenoms ¿No? No, 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 no ¿Esta puede tomar? ¿A hacer cosas? Miren, miren, miren Ahí no se tiene una salida agosa Joder Qué fue para hacer? ¿Qué fue? ¿Plato? 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 ¡Suscríbete al canal! ¡No! ¡Suscríbete al canal! ¡No puedo! ¡Oh, soy un hombre! ¡No, no, no! ¡Me están agarrando! ¡Me están agarrando! ¡Me están agarrando! ¡Me están agarrando! ¡Es una buena persona! ¡No! ¡Me están agarrando! ¡Suscríbete al canal! Arrancamos en segunda fila, palome conserva. ¡Vamos! No queda... bueno, ahí nos resbalamos. No pasa nada. Es casi lo mismo. Comprobadísimo. Vamos por aquí. Adelantamos, 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 adelantamos. ¡Los mío! ¿Qué ha pasado aquí? Ok, ya entramos. Perfecto. Mira, el otro entró ahí por la orillita. Nada ha perdido la voz. ¿Eso otro por qué salió hablando así? ¿Quién sabe? No creo de la vida. Excelente, ven. Esos martillos también te ayudan a veces. Sí, esa skin me recuerda mucho al Monkey Ball. Monkey Ball DX, creo que se llamaba. Que era como un juego tipo... También de carreras, había poderes y todo eso. Como tipo Mario Kart o Crash Bandicoot. Del Crash Team Racing, se llamaba. Y me gustaba mucho porque era como estos juegos de Marvel que pasan caminos. No sé, estaba chido. Lo que quiero ahorita es el pollo, el pollo KFC. Hace... Ese pollo que está al lado. Al lado mío, a mi izquierda. Pero completo, obviamente. No quiero nada más la mitad del pollo. Y si nomás tengo la mitad del pollo, pues le meto nada más la... La lata y lo vuelvo una gallina en conserva. Oh, Dios mío, no. Bien. Vamos al checkpoint. Ahora venimos a las bolas del dolor. Ok, ahí lo van a atorar. Nos venimos por aquí. Viene una bola del dolor. Nos cruzamos por aquí. Viene otra bola del dolor. Nos cruzamos por aquí. Excelente. Oh, Dios mío, el sol modificado. Me caigo, me caigo, pero nada que no podamos rescatar. Excelente, excelente. Nos movemos. Bien, 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 bien. ¿No hay Big Gitus? No, no hay Big Gitus. Y es la versión con frutas. Perfecto, perfecto. Cruzamos, cruzamos bien, cruzamos bien. A no ser que me agarren, todo bien. Perfecto, perfecto. ¿Y eso qué es? ¿Es una trolea eso que te manden ahí, sandías? ¿Sí son sandías? Sí. Preciados. Ok, parezcas perfectas. Aquí una, dos. O eres muy bueno memorizando, o confías mucho en la... ¿Cómo se llama? En el ganado. Así que es complicado. Me encanta ese pollo. A ver. Naranja o uva. Esto es naranja. Esto es uva. Estoy en uva. Izquierda o naranja. Ok. Uva naranja, uva naranja, uva naranja, uva naranja, uva naranja, uva naranja, uva naranja. Naranja. Vamos por aquí. Agarrote, agarrote para que no te caigas. Agarrote para que no te caigas. Ok, perfecto. Uva naranja, 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 u Uva, uva, tomate, uva, tomate, naranja, uva, tomate, naranja, uva, tomate, naranja, uva, tomate, naranja, aquí, siquiera naranja, siquiera naranja, nos agarramos, nos agarramos. Oh, se cayeron unos, ¿verdad? Se cayeron unos. No, 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 no. Ok, perfecto. Es que esto es complicado, porque en las últimas son 5, y luego lo que es que no parecen consecutivas. Entonces, memorizarte cuántas son, y en dónde están exactamente es complicado, al menos para mí. Y de 29 quedamos 21. No sé cuál otro minijuego siga, a lo mejor uno de equipos de 3, que nos tocaría en que estuviéramos equipos de 7. Probablemente, sí, probablemente sea así. Y no, este, ¿por qué? Este no me gusta para nada. No me gusta para nada. Pero teniendo en cuenta que esto quedaremos 14, y sería una más y el final, probablemente. Y luego es sin rodillo, digo, sin martillo. Yo estoy en los rojos. ¡Ay, Dios! Bueno, a ver qué sale. Ah, mira, pero están estas cosas que de en medio. La vuelven roja, la vuelven roja. Debería estar como que defendiendo, ¿verdad? Dios mío, no, ¿por qué? Ahorita la idea es como que perjudicar a los amarillos. ¡No! Me golpea, me golpea. Me pegó una pelota. ¡Ay, Dios! ¡Excelente, excelente! ¡No me agarres, no me agarres! ¡Perfecto, perfecto! ¡Puedan a los azules! ¡Ayúdenos a poder los amarillos! ¡Miren, no tienen nada, no tienen nada! ¡Están en la basura, están en la basura! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Ándale! Los azules también están en la basura. Tenemos que seguir manteniendo esto. Ok, ok. ¿Los están sacando? ¿Los están sacando? ¡Excelente, excelente! ¡Estamos defendiendo bien! ¡Estamos defendiendo bien! ¡Perfecto, perfecto! Los amarillos se cajeron sin nada. Es que somos unas basuras. Pero completamente basuras. Así como los dejamos sin nada, la verdad. ¡Ay, Dios mío! Somos como una lata de... De esta... Refresco de cola bastante famoso. Al menos aquí en México. Esta es la tercera final que jugaríamos. Una está grabada, pero se grabó mal el audio. Así que probablemente no se vea. Esta es la otra final. Así que quienes hayan jugado Minecraft, Están relacionados con... Familiarizados con... El TNT Run, creo que se llama. Bueno. Bueno, ok. Saltamos, saltamos. Laika Pro. No sé si hay gente todavía arriba. Si hay, perdón. Los nervios, los nervios, los nervios, los nervios. Estoy en una final, estoy en una final. ¡Oh, mamá! ¡Me clasifique! ¡No, no, no! Es que una cosa se fue a las pruebas iniciales, pero la final es... Es como que hasta el corazoncito se... ¿Cómo se acelera. Siempre pasaba con los jefes finales de algún juego. Pero bueno, hasta aquí el video de hoy. Espero que les haya gustado. A mí me encantó. A mí me encantó jugarlo y traerlo así para ustedes. Como dije en el principio, espero seguir recibiendo su apoyo y sobre todo recibir su feedback para ver cómo puedo seguir mejorando el contenido que les traigo y la manera de interactuar con ustedes. Entonces, no sé, estaré dejando también alguna red social en la descripción para estar más cercano, se podría decir. Y pues, sería todo. Sería todo de mi parte. Así que nos estaremos viendo en un próximo video. ¡Chao, chao!